¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Mi nombre es Judit y este es mi canal Amando Mi Hogar. Y bueno, hoy vamos a empezar la mañana. A las 6 de la mañana me estoy levantando para poder tener el tiempo de preparar todo lo que tengo que hacer para mandar a mis niños a la escuela. Así que lo primero que hago es levantarme, estirarme un poquito, hago ahí una pequeña oración agradeciendo y voy a abrir mis ventanas para que se refresque cuarto mientras bajo a hacer mis actividades. Mi esposo, al igual que yo, se levanta igual a la misma hora. La verdad es que a veces me gana unos minutitos antes. Él ahí ya había bajado, ya había prendido la luz. A veces baja un poquito antes abrirle a mis perritas para que salgan al baño y ya las vuelve a meter porque duermen adentro con nosotros. Entonces, a veces él me gana, se levanta unos minutitos antes. Voy a prepararles unos ricos waffles. Eso fue lo que me pidieron mis niños, que se les había antojado y bueno, los voy a complacer. Así que saqué ahí la máquina de la wafflera y voy a preparar la mezcla. La máquina de la wafflera y voy a preparar la mezcla. La máquina de la wafflera y voy a preparar la mezcla. Hay días que la verdad quisiera quedarme acostada un poquito más de tiempo, pero bueno, sé que no es posible. Me tengo que levantar porque mis niños tienen que ir a la escuela, pero acepto que sí o no hay días en que uno simplemente quisiera atenderse solamente uno mismo. Pero bueno, ahorita estoy poniéndole arroz con leche. Un día en la noche hice arroz con leche y les voy a poner arroz con leche con sus guapas. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de terminar de hacer el desayuno que se van a llevar mis hijos, voy a prepararme un café para mi esposo y para mí. Es, ya saben, mi café de todas las mañanas, temprano, seis y media, no puede faltar, para que me ayude a despertar y siento que me da energía. ¡Gracias! 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 Lo que me sobra del café siempre lo guardo, no lo tiro porque se lo pongo a mis plantas y les ayuda mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y enseguida voy a incorporar los chiles. Vamos a estarlo ahí friendo un ratito para que el chile saque su sabor y ya después le vas a incorporar los camarones y los vamos a sazonar con sal, su pimienta y ajo y al final le voy a poner cilantro. le estoy poniendo un poco de paprika para que tenga un poquito más de sabor y color voy a hacer una pasta muy sencilla pero no menos rica voy a freírla con mantequilla bastantita mantequilla voy a ponerle su sal su pimienta y unas hierbas finas y al final le vamos a poner cilantro es muy sencilla pero la verdad la mantequilla y las hierbas le da un sabor muy rico mi esposo subió a checar unas cosas ahí en el pinaco y me dijo voy a aprovechar para limpiar el domo y ahí les estoy mostrando unas imágenes ahí me dio risa porque yo ya me ya todos estábamos bueno yo ya estaba arriba para dormirme mis hijos ya estaban durmiendo pero mi esposo todavía andaba abajo y miren gira no se sube hasta que él no se sube y al siguiente día tocó salir a dar un paseo la verdad a distraernos porque es necesario no siempre estar en casa sino salir no sé con tu con tus hijos con tu esposo con quien tú gustes salir pero sal un ratito a distraerte no necesitas tal vez ir muy lejos ahí en tu ciudad a caminar y aquí les estoy mostrando unas imágenes de la Villa Catedral de mi ciudad la verdad es que está muy linda aproveché porque era temprano y miren casi no había nadie en esta vacía y ahí ahorita les voy a mostrar que no pude entrar de por la puerta digamos que principal porque todavía la están remodelando la están arreglando ya llevan un ratito haciéndolo pero creo que ya están por terminar y así que ahí les dejo unas bellas imágenes ojalá les guste siempre que voy a otros lugares o que tengo la oportunidad de visitar otros estados me encanta conocer estos sitios así que tienen como mucha historia que son antiguos me gusta mucho conocer estos lugares del estado que voy a visitar así que por eso les muestro aunque sea un poquito de este lugar muy hermoso de mi ciudad y bueno pues ese día la verdad es que estuve todo el día afuera le dije a mi esposo hoy quiero estar todo el día afuera fuimos a caminar fuimos después a desayunar caminamos ahí en el centro después fuimos a una plaza y anduvimos la verdad en la calle ahí en mi ciudad pero afuera ya regresé a casa tarde y por este día me olvidé un poquito de lo que son las labores de la casa que la verdad a veces es justo y necesario te doy las gracias por estar aquí en esta comunidad tan hermosa gracias por tus bellos comentarios y sobre todo gracias por tomarte el tiempo de ver mi contenido te mando muchas bendiciones en donde quiera que te encuentres nos vemos hasta la próxima chau